Por favor, alguien que se encargue... Vení, con una de las mejores cantantes de Argentina. Tíreme todo. Yo hago... Dale. Por eso. Arena corriendo por tu cuerpo El agua deslizándose en tu espalda El viento rozando tus cabellos Tu piel sobre mi piel prendiendo el fuego Mi boca se hizo rica de tu boca Tus brazos apretándome, te siento El tiempo va pasando abrazado a tu cintura Deseándote, amándote como te ama el brasileño Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche apareció Y jugando al amor no se encontró Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche terminó Y enredados hasta que salió el sol Oh 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 oh, oh 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 Los labios en mi cuello Que saltando esta locura Deseándote, amándote Como no me ha ninguna Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso A qué le has hecho aprendí Beso a beso La noche terminó Y enredados Hasta que salió el sol A qué le has hecho aprendí A qué le has hecho aprendí El viento rozando tus cabellos Tu piel sobre mi piel A qué le has hecho aprendiendo el fuego Mi boca es amiga de tu boca Tu brazo apretándote Te siento El tiempo va pasando La noche apareció La noche apareció Vamos las palmas Todos cantando Y enredados El amor no se encontró Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Beso a beso A qué le has hecho aprendí Beso a beso Beso a beso Calada Buenos Aires La noche terminó La gente de Brasil Y enredados A la mesa Dios es todo Y enredados Y no, 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 no Para que me deseen Surdo Hájalo a mí Un fuerte abrazo